¿Cómo no? ¿Cómo no, pal, que chatuna, me traes en la luna, María de Jesús, tú pa' mí, pa' mirarte, chacapullo, y yo, yo soy tuyo, María de Jesús. ¿Qué te vas, qué te basta con no verme, pa' ya no quererme, María de Jesús? Vos vas a ver y a saber que poco dura la fruta madura, María de Jesús. ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! Vas a ver y a saber que poco dura la fruta madura, María de Jesús. ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo!